Fue que de pronto encontré un secreto en todo tu ser Que me enredo en tus ojos de luna y toda tu miel No supe cómo parar, fue un impulso mortal Respondí a mi cuerpo que me rogaba de tu amar Devuélvete pronto a mí, ya no entiendo nada de mí Eres tan vital para mí, que no entiendes que siento morir Devuélvete pronto a mi piel, me secaste en lo que es poder ser Ya no duermo, no pienso, no siento tener claridad Fueron tan pocos días que conocí tu manera de amar Eres tú todo lo que yo siempre me quise encontrar No supe cómo me di, me entregué sin pensar en que sí Eres un peligro si yo era alguien para ti Devuélvete pronto a mí, ya no entiendo nada de mí Eres tan vital para mí, que no entiendes que siento morir Devuélvete pronto a mí, me secaste en lo que es poder ser Ya no duermo, ya no duermo, ya no duermo, no pienso, no siento tener claridad Devuélvete pronto a mí, ya no entiendo nada de mí Eres tan vital para mí, que no entiendes que siento morir Devuélvete pronto a mí, me secaste en lo que es poder ser Ya no duermo, no pienso, no siento tener claridad Para mí, que no entiendo nada de mí, que no entiendo nada de mí Y ahora después de tenerte tan cerca y reconocer Que te fuiste con otra mujer y yo solo fui un querer Que sea alguien para ti, que te hace sonreír Yo no existo en tu mundo pues ya te olvidaste de mí Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Daría cualquier cosa por tan primorosa por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas déjame quererte, entregate a mí No te fallaré contigo, yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte, adorarte Tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia Oh 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 Un gusto valorarte, nunca olvidarte, entregarte mis tiempos No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia, quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Oh 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.